Pusieron de acuerdo a la Gaceta un tope de 500 kilovatios por cada consumo, por cada persona y actualmente aquí en el Estado Lara ninguno, ninguno de las comunidades y de cada uno de los vecinos que están consumiendo la energía eléctrica sobrepasa esa capacidad. Eso quiere indicar que nosotros teníamos razón, pues que era un aumento disfrazado para cobrar el consumo de electricidad. Sí, yo creo que fundamentalmente lo que se ha hecho es que la comunidad se reúna y proteste por ese aumento disfrazado y que no se permita el cobro de ese aumento excesivo de la energía eléctrica. En cuanto al problema de hundimiento de la avenida Uruguay, el ingeniero Menuto precisó que ante el olvido por parte del gobierno regional y local han surgido nuevos deslaves, hecho que demuestra que la emergencia sigue latente. Volvió otra vez a hundirse lo que es la avenida Uruguay, ustedes lo pueden observar, nosotros estamos muy preocupados porque en este caso la alcaldía no ha dado respuesta y no se ha sentado la mesa y el único que sale perjudicado a eso no es ni el gobierno regional ni el local, sino es la colectividad larense que esa es una vía muy importante y en estos momentos hasta está cerrada. Y con el peligro de la gente que está viviendo en esa zona, pues el peligro de riesgo de que se produzcan los derrumbes y pueda causar un problema como se presentó en el Pedregal. No, es que fíjate que cuando se hizo esa obra, licenciada, se hizo a tres, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Porque en estos momentos no se puede volver a hacer ese mismo trabajo, no creo que la diatriba política interrumpa a esta gran vía que es importante para la colectividad larense. Por otra parte, el ingeniero aseguró que en el caso del distribuidor Vallehondo son falsas las denuncias del mal estado de la obra. Precisó que solo se espera la reubicación de los postes de electricidad por parte de Corpo ELEP. Sí, yo creo que las condiciones del distribuidor Vallehondo en cuanto a las normas Covenin están en el punto exacto según las normas Covenin y creo que las únicas recomendaciones que nosotros dimos era que en este caso Corpo ELEP reubicara lo que son los postes de electricidad que están en medio de las aceras y un poco ampliar las aceras y colocar la pasarela que es importante para la colectividad de Palavecín.